Sí, hamburguesas, para hamburguesas, ¿Ven? ¡Ya! Hola gente, estamos acá en One Plain, y ahorita ayudó a trabajar. Y pues, él me la ve, desde aquí. Y pues, estamos en la biblioteca, pero que yo vine al baño, y pues ya me la ve yo. Y pues así es, y en el momento nos vemos porque usted me está esperando la vida, ¿verdad? Sí, aquí ya también. ¡Hazpción! ¡Vamos! 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 ¡Hola gente hermosa! Ya tenemos como unas horas de haber llegado. Llegamos con hambre. Comimos. Pues por eso se me ocurrió grabar. Y pues sí. Así es. Y este. Y pues. Este. Estuve viendo un rato videos en la computadora. Mis videos viejitos del 2015 de mi canal viejito. Y pues sí. Pues este. Yo ahorita ya estoy descansando. Jejeje. Estoy en la cama. Y pues así es. Me dan las piernas. Lo bueno que ya estaba ahí sentada. A. Hayan. En el. En el. Digamos que. En el estudio. Porque ya estaba en las zonas. Para que sea una sala. Tiene que ver un sillón. Y así no. Y pues sí Y pues Hoy no quería grabar Pero decidí mejor hacerlo Ayer me descanse De hacer el video Pero ahora sí ya hoy Y sí Ahorita a David ya le tocó su turno De estar en la computadora Ahorita lo estoy viendo Este Cuando se haya llevado el cargador Porque estaba Porque estaba en la batería De la computadora Y entonces por eso Y pues sí Y pues ya no les grabé Allá en One Plains Pero para la otra que vayamos Les grabamos También fuimos a Hall for Market Compramos un pollo restrizado Una sopa y un arroz Brócoli Para almorzar Igual ya no les grabé allá Porque Ya me los he llevado Como tres, cuatro veces Para allá Y se han de aburrir mucho Ya quieren otro lugar Más de frente Y eso estábamos pensando David y yo Este Otro lugar A comprar Así Para llevarlos Y así todo Y pues sí Y entonces Nos vemos Quizás mañana Besos Besos Hola Buenos días Gente hermosa Pues Me dormí con la ropa Y entonces Esto está así A veces soy bien floja Para ponerme la pijama Y me dormí con la misma Y pues sí Y pues Tomando café Me comí unos guajos Con Pin de par De Skippy Y pues sí Y estoy viendo Vlogs Ya es Jueves 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 12 De mayo Del 2022 Y pues sí Y Aúnito el día Como que va a llover también Que se Pues se le va a levantar La humedad Espero hoy Subir el vlog Este Y pues este Tengo que ponerme Filas Hoy Quiero hacer un poco De ejercicio Que soy la Voy a poner Bachata Y Cumbia Jeje Y pues sí Y nos vemos En un rato Qué rico La paleta Keto Keto Estoy comiendo pollito Pero no me lo voy a acabar Porque es mucho Y voy a tomar Té Verde Verde Porque me duele Mi pancita Mi amorcito Está disfrutando De una paleta helada También tenemos Jicama Jicama Miren Miren Ay Se antoja Qué rico Delicioso ¿Verdad? Sí Me gusta Es rico De vainilla y chocolate Sí Sí Y yo Está saboreando Está saboreando Estoy quitándole el sabor A la paleta Voy a llorar No llores Le envidió su paleta No es cierto Ahí hay otra Ahí me la voy a comer Yo creo que voy a guardar Este pollo Porque ya Siento que ya Para que así me pueda Comer la paleta Porque azúcar Yo creo que estamos Hasta 100 No es cierto Estamos 80 Pero igual Se siente muy caliente Bueno Hasta tenemos El aire prendido En el cuarto Yo voy a dejar Que se unfríe bien El té Porque está muy caliente Súper caliente Hasta la oreja De la taza Está caliente Miren Té verde Sí Y bueno Nos vemos Mañana Disculpen Que hasta apenas Les grabé No les había grabado En todo el día Pero ya Estoy aquí Estoy blogueando Sí Mi amosito Pero yo estoy aquí Y bueno Pues ahorita Nos vemos Otra vez acá Y vamos a comer Muy rico Vamos a comer Ravioli Ravioli Y pues mi amosito ¿Qué estás buscando? Mi amor No Gracias Estás para tirarme Ah Te has visto bien feo Sí Ahí se me eriza Mi pelo Y miren Parece como si me hubiera Maquillado ¿Cómo ven? Pero no Como si tuviera maquillaje Vamos a comer Vamos a comer ravioli Como les dije Ahí está Esto Para comer un poco Almendras Y pues Y pues Y mirai como ahora Vamos a comer Vamos a comer Y nos da más Say goodbye Goodbye Everyone Bye bye I see you later I love you so much I see you later Bye 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 bye